Música Hola, soy Israel Spinn, arquitecto de Reconstruir MX. Nosotros llegamos a la comunidad de Tlalnepantla haciendo primero un mapeo del estado actual. Te trataban de encontrar cuáles eran los daños que había ocasionado el sismo del 19 de septiembre. Empezamos a trabajar con gente que no tenía recursos para la reconstrucción de su vivienda. Y lo que estamos haciendo ahora en esta casa es una cocina y un comedor para la familia de la señora Josefina Amilla. Ella vive en su casa con su esposo y con dos de sus hijos. Y la cocina siempre fue para ellos el lugar en donde se reunía la familia, en donde se conocían, en donde se juntaban. La cocina está construida con materiales locales. La tierra que utilizamos para los adobes es tierra de la comunidad. La piedra es piedra que encontramos en la casa. La madera es madera sacada también de la comunidad. Entonces es como una arquitectura que no trata de ser protagonista en un lugar, sino trata de entenderlo y trata de sumarse a eso. Es una arquitectura local totalmente. Y actualmente hemos colocado alrededor de 800 o 900 piezas. El tiempo de construcción de la casa que estimamos es de cuatro meses. Estamos muy cerca de terminarla. Solo nos falta colocar la cubierta y el mobiliario, puertas y ventanas. Calculamos que en un mes más vamos a lograr terminar la obra. Para eso necesitamos apoyos. Necesitamos que la gente se sume de cualquier forma. Necesitamos apoyos económicos, pero también en especie. Necesitamos materiales de construcción. Necesitamos voluntarios que quieran sumarse. Mi nombre es Josefina Milla y aquí estamos en Clandepancla, Morelos, calle 5 de Mayo, número 4, barrio San Felipe. Mi esposo se llama Juan Rosales y vivimos con mis dos hijos. Pues yo cuando me dijeron que nos iban a ayudar, pues yo acudí a la junta con mi esposo. Y yo de por sí desde al principio yo les dije, nos pasaron unos videos. Y yo les dije que yo quería mi cocina, pero de adobe. Si nos podían hacer el favor de echarnos la mano que la quería yo de adobe y de teja. Y pues ahorita yo estoy agradecida con ustedes, con todos los que nos han brindado apoyo. Y pues espero que se termine rápido mi casa y ya les prepare una comidita. En agradecimiento de que nos han apoyado. Para mí es un sueño que al despertar ya va a estar mi casa. Y les agradezco a todos. Y les agradezco a todos.